No se me vaya a perder el bailarín. Mira allá. Salteo Villachly, salte. Hay que ver ahí bailarín. Ahí está. El Carlito Dancer. Eso es de los señores estos que van a... A los cruceros. Aquí está. Le ponen música del Caribe y se ponen... Baila, baila, baila. Escobar saca las nalgas. Mira.